www.feyyaz.tv 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 Gracias. Con el próximo corapo del encanto, el hijo del sueño de la corona, en la semejanza de la misión. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo, en la certeza del Rancho Alegre. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Mito de Líbano Veo. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Anelo de Montesa, en traviata de Montesa. Abuelo materno, Patrimonio del Ocho. Número 6, Espíritu de la Celfira, el hijo de Anelo de Montesa, en traviata de Montesa. José Joaquín Osurdo Recones de oro por el número 4 La madrugada de mi amor A lo que hacen Que el momento en la vida Por último Bajo La verdad ¿Puedo tra zdol a la competencia? ¿Puedo trabiar a la competencia? ¿Puedo trabiar a fines de hora? Acción de desesperanza El He500 De la competencia? Porque los otros Son de les Letterens Secretos en Susan El Papa El Papa del mar Caballero Desde el Pedro Y la Cre pads Los PA La tribuna Salud Pero También Si Hacen Gracias. 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 ¡Vamos! El hijo de Seguir de Montesa en Azalea de San Juan. Abuelo materno, Apolo de Montaña. Criador Jorge Caracacillo, propietario Jorge Caracacillo en el cohesedor de Chiquiquirá, con tajón Alexander Pineda. Y cuarto puesto, para el número dos, Urano de San Pedro, el hijo de Don Pérez de Ginebra en Ginebra de San Pedro. Abuelo materno, Misterio de Ginebra. Criador Pedro Antonio Artebón, propietario Pedro Antonio Artebón, en el Teatro de la Saga de Tecún Montaña, Diego Párez.